Oh yeah, yeah Aullando como lo hagas Así que no te perdonan Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Ella no está buscando un novio Quiere salir a correr Quiere olvidar su deseo Porque el cabrón le fuiste Oh no, no, no Le requiere el corazón Y no cuento a nadie que se lo responga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un beque no le llame y que no joda Para reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamá pone más de moda Empecé a meterla en la llave y creo que quedo sola No, 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 no No, no, no No, no, no Ya me va contigo Y que tengamos los hijos Que quieras Tu dulce de ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos parecido para ver mejor Para ver mejor Para ver mejor Porque si yo viviría solamente sacrificándolo contigo amor Y si tú quieres, mamacita, que tengamos varios hijos, para mí es mejor Porque si yo viviría solamente practicándolo contigo, amor Ella no está buscando un novio La propia novia no quiere salir a poder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el caudón le fue en pie Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere o no me pare ni le cuenta No necesita ninguna H-P en el paré, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere o no me pare ni le cuenta No necesita ninguna H-P en el paré, que la pare Aullando como lo ha Seguramente en este momento te están preguntando cómo lo haces Señores, en la Champions League, doble huyande El King, Romeo No quieras enamorar Chris Jedi, Kaby Music Los campeones del pueblo, doble huyande